Seguimos con el programa, seguimos con toda la información deportiva en esta mañana. Después de pasar por todos los deportes un poquito, nos faltaba la parte de basque. Este fin de semana se realizó un torneo muy lindo de lo que es referido al basque femenino. Primera división que es histórica con Juan José Castelli. Hoy vamos a hablar con el profesor Héctor Villasanti, de Tatucito Basque, que creo que sigue practicando en el Club Esportivo Cultural. Héctor, buen día. ¿Cómo estás? Mario Pérez, de Pasión Deportiva. Buenas, ¿qué tal, Mario? Buenos días a vos, buenos días a la audiencia. Aquí es Tatucito, estamos funcionando en el Esportivo Cultural. La verdad que más te quería llamar para felicitarle por el basque ayer, la parte femenina incluida en Primera División, histórica con Juan José Castelli. Comentamos un poquito cómo fue ese encuentro, ese torneo asociativo. Sí, así es, Mario. La verdad que fue una fiesta en el basque femenino. La Primera División, si bien veníamos jugando amistosos, fue la primera vez que se hizo un interasociativo, porque entró la Asociación del Sudoeste y la Asociación nuestra, de la Asociación Saspeñense. Y bueno, decidieron, se decidió jugar en Castelli como primera fecha, como primer sede, porque mirá, esto que pasa es increíble por ahí. La gente no va a saber, pero es algo histórico, porque Castelli hoy tiene tres equipos que tienen Primera femenino, y dos equipos, Libertad y Raducito, que tienen un quince femenino. Entonces, como teníamos la mayor cantidad de equipos, digamos, para que nosotros tengamos que mover con tanta cantidad de chicas, decidieron venir al club de afuera. Bueno, vino Charata, Ambalab de Las Breñas, Hércules de Charata, y cooperativista de Charata también. La verdad que el nivel de basque que tienen esta gente es amigable, es increíble. Estas chicas juegan, son chicas de seleccionado. El seleccionado chequeño siempre es Hércules y Hércules, y Hércules, y Hércules. Por ahí toman algunas chicas del interior, pero siempre es el sudoeste chequeño es mucho más fuerte que inclusive el día de resistencia, y tienen, en el basque femenino, pisan muy fuerte. Dice. Qué bueno Héctor, y bueno, ayer estuvieron jugando aquí en Juan José Castelli, con la presencia de público de nuestra localidad, y bueno, viendo estas características que se está desarrollando y que se está haciendo en el basque, cómo ha crecido, ¿no? En poco tiempo el basque en Castelli, Héctor, es impresionante. Es un trabajo que se viene haciendo bastante años, pero hace tres años aproximadamente explotó esto, y hablar del basque castelense, hablar ya con mucho respeto, los clubes de esas peñas ya no es que ganan los partidos, la mayoría de los partidos lo ganan la gente de acá de Castelli, y se está hablando mucho en la provincia del basque castelense. Así es, así es Mario, la verdad que es increíble lo que está creciendo, por ahí no nos damos dimensión, no nos damos cuenta, pero uno se pone a mirar y que quieran venir a jugar para este lado, y que la asociación castellense nos tengan en cuenta, habla, yo creo que habla muy bien de los tres clubes que hoy tenemos basque, que es Sinergia, donde está mi hermano, Libertad, donde está el profe Martín, amigo también, compañero que nos criamos, jugamos al basque junto de Chiquito, y donde está Tatucito, así que donde nos toca a nosotros. Entre los tres clubes ayer organizamos, fuimos de locales, nos dimos una mano en la planilla, en los dispositivos, y bueno, y estamos capacitando a nuestros chicos también, para que aprendan a llevar los dispositivos y las planillas, esto es todo mucho a pulmón, viste, que si bien uno dice, el microestadio no tiene su propio dispositivo, cada club tiene que hacer lo posible por llevar, la verdad que es una materia pendiente que debería tener ya al recibir a esta localidad de que cada club que vino, Hércules vino, tiene un estadio increíble. Cooperativista tiene su cancha, su microestadio, espectacular. Avalab de las Breñas también tiene su... Tienen todo, cada uno, cada equipo que vino tiene su cancha, su interacción en su gimnasio, y que elizan a nosotros, si nosotros le tendríamos que llevar a jugar en nuestra propia cancha, no se jugaría, no hay ningún club, tenemos habilitado cancha como para recibir y para jugar, es más, apenas podemos entrenar porque no tenemos todas las condiciones, pero bueno, así todo, estamos poniendo mucho pulmón, mucha fuerza con los padres, con los chicos y con los profes. Y bueno, pudimos ser de locales en el microestadio, que por suerte hoy tenemos, pero que todavía no tiene todos los dispositivos y las cosas que se necesitan, pero orgullosos de que equipos de afuera vengan a jugar con nosotros y que quieran venir, porque al nivel que ellos tienen, a las instalaciones y a las cosas que ellos tienen, decir que vienen a Zacatele y no vienen, vienen a jugar porque quieren chocar con nosotros, quieren ver a nuestros chicos, quieren ver a nuestras inferiores y el semillero que estamos teniendo y se asombran del cuerpo, del físico y las ganas que tienen los chicos. En la disciplina que también está habiendo, si bien nos falta técnicamente, porque faltan años técnicos como por ahí para estar a la altura, ellos ven un potencial enorme en nuestros chicos. Y sí, eso significa que se está haciendo un gran trabajo en José Castelli en la parte de básquet, porque si la gente, que como vos decís, que tiene sus propios clubes, que tiene su propio gimnasio, tiene entrenadores personales para cada categoría, quieran venir a Castelli porque lo ve futuro, ¿no? Y qué lindo por ustedes, les felicito a ustedes que están trabajando de los tres clubes que vienen trabajando hace mucho con el básquet y hoy por hoy se están dando los resultados. En estos días también me gustaría invitarte para que me hable un poquito de lo que he referido a lo que es a Tatucito, cómo vienen trabajando, en qué categoría están trabajando, en qué horario están entrenando, si es que cuando te haga un tiempito te espero por la radio, Héctor. Dale, Mario, vos sabés que... Voy a pegar una vuelta, ya voy a pegar una vuelta, te prometo. El horario mío en este horario se me complica, estamos corriendo a la disparada entre la olla y mi hijo y mi señora trabajamos, yo también trabajo a la fiesta, a la escuela, así que no, como es muy complicado. Pero voy a pegar, me voy a tapar, así es. El semillero tatucero sigue creciendo, la verdad que la gente que sigue en las redes sociales, los chicos, es enorme y más que tenemos ahora las maestras de nivel inicial que están trabajando con nenes ya de tres años, es impresionante la motricidad, el equilibrio, la cooperación, el trabajo, los hábitos que van logrando con los chicos y bueno, ellos van a llegar a los cinco o seis años ya picando un poco la pelota, eso hace que el mosquito, ya la categoría más inferior que se tiene en mini, ya empiecen a picar de otra manera, a mirar la cancha de otra manera, llegan a los ocho, nueve, diez años y ya, y así van creciendo y yo creo que ese es el camino. Por ahí cuando te he escuchado que decía, tienen muchos años o años acá, no, la verdad es que nosotros recién estamos naciendo, Mario, muchos años, son 60 años de basquet en una localidad, nosotros, yo creo que en Castelli, no sé, antes que nosotros estaba, estuvo el profe Ticha que es más nombrado y antes de Ticha no sé quién estuvo, pero Castelli no tiene muchos años de basquet y recién con la incorporación de la cancha, una cancha como tiene que ser, que te habilita para poder jugar los partidos de liga, recién estamos naciendo, o sea que son dos años de basquet, nosotros venimos jugando hace diez, dando hace diez años que yo vengo trabajando con basquet, Diego, mi hermano, viene acompañándome también hace ocho años, el profe Martín viene, creo que Libertad está cumpliendo cuatro años, antes de ayer cumplió cuatro años, y la verdad que somos, no, muy nuevos, recién estamos naciendo, vos para decir básquetbol en una ciudad, Sarata tiene como 70, 80 años de basquet, si no es más, y cada club tiene su propia cancha de parquet, su estadio, ni hablar lo que es el estadio de Italiana, y el estadio de Española, o Hércules tiene su propio estadio espectacular, el club cooperativista también, o sea que es una cosa, solo una micro ciudad, digamos, con cuatro estadios cada uno, con su dispositivo como tiene que ser, y nosotros acá seguimos peleando por un playoncito, tratando de que nos hagan un pequeño playoncito, que tenemos todo agrietado, pero bueno, es mucho pulmón, y yo creo que esto, no nos aquecemos los profes, sabemos dónde estamos parados, le metemos, mientras haya respuesta de los chicos y de los padres, y de la sociedad en general, porque hay muchos chicos que cada vez eligen más el básquetbol, le metemos todo el corazón que podemos, sabemos que nos faltan, sabemos, vamos a los partidos contra estos enormes, y por ahí le damos buena pelea, y por ahí podemos ganar por uno o dos puntos, por ahí perdemos por uno o dos puntos, por ahí nos ganan, nos ganan por mucho, y sabemos, pero sabemos que estamos, dónde estamos parados, y de que nos faltan instalaciones, para poder alcanzar el juego, el nivel, y lo que el jugador se merece, estamos años todavía, pero bueno, tener ya chicos que los profesores te piden para seleccionados chaqueños, o tener clubes de afuera, como hay chicos que están yendo a Santa Fe a jugar, hay chicos que salían y que se iban a italianos a jugar, hay chicos que están jugando en un caos, o hay chicos que te piden, que te piden, y bueno, con eso nosotros nos sentimos orgullosos, de que a pesar de mi poco año que tenemos un Castelli, de básquetbol, se esté logrando esto, que la gente que afuera hablen, y que quieran venir a conocer Castelli, en el básquetbol, es hermoso. Sí, sí. Héctor, querido, felicitaciones por el trabajo que están haciendo, a seguir inculcando los buenos hábitos a los jóvenes, y bueno, te mando un gran cariño, y te espero en estos días en la radio, ¿te parece? Dale, dale Mario, te prometo que voy a pegarme una escapada, ya te voy a ir a visitar. Gracias a vos por difundir el deporte, gracias por tenernos en cuenta, a los tres clubes, por iguales siempre, gracias. Eso se necesita, y eso estamos pregonando, que los tres clubes, tirar parejo, porque ninguno, ninguno de los tres clubes, tenemos lo que necesitamos, que son las infraestructuras, nos damos una mano entre los tres, poniendo dispositivo, poniendo planillero, poniendo eso, poniendo aquello, así que bueno, muchas gracias. Esta noche fue a Sinergia Primera División, en el microestadio, no nos olvidemos, le invitamos a toda la gente, creo que a partir de las 21 horas, si no me olvide. Así es, hoy 21 horas, nuestro segundo partido de local, del club Sinergia, que bueno, tenemos por suerte, una primera en Castelli, que si bien lleva el nombre de Sinergia, son chicos y jugadores, ex jugadores de Castelli, algunos de ellos Volkovic, que jugaban en otros lugares, pero que ahora están acá, y que ex jugadores, apoyándonos, cierto, nosotros, porque lo sentimos como de Castelli, lo sentimos nuestro, lo sentimos, son algunos jugadores de los tres clubes, que se hizo una especie de unión, digamos, y bueno, a acompañarles a ellos, y acompañarles a Sinergia, esta noche, 21 horas en el microestadio. Sí, sí, vamos a tratar de estar, capaz que Pasión Deportiva, se ha dado una vuelta, aunque sea compartirlo con los amigos, ahí a charlar un poco, Héctor, te mando un fuerte abrazo, y a seguir trabajando. Dale Mario, muchas gracias, un abrazo a vos. Hasta luego. Así lo escuchamos a Héctor, al profesor Héctor Villasanti, en esta mañana de Pasión Deportiva, hablando un poquito, lo referido a lo que es el básquet. Le quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Tripita Riquel, que siempre está enganchado en el programa, y gracias por el asado del domingo. El domingo me comí un riquísimo asado con mi amigo Tripa Riquel, y la familia. Le quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo que me atendió de primera. Hace muchísimo que le decía que me iba ahí, este domingo pude ir. Le decía que, gracias por abrirme la puerta de tu casa, amigos queridos, y bueno, te mando un gran abrazo de aquí de Pasión Deportiva. Te quiero mucho, amigo, te quiero mucho, y vos lo sabes. A Holguita, que nos atendió a tener de primera, ahí, que estaban todos con la familia, a los chicos, a todos, a la familia, a mi amigo Tripa Riquel, un gran cariño para ellos. No estamos yendo, como siempre, en los controles técnicos y en la producción, Ariel Alemán. Producción de Exteriores, Agustina Pérez Morales, redactor de la página, Fernando Gil, director de la radio, Aníbal Eduardo Constantini. ¡Vete, mita, hermano! No te pido la luna. Idea y conducción del programa, un amigo de todos ustedes, el profesor Mario Pérez. ¿Nos despedimos? ¿Hasta el viernes? Quizás hasta el lunes, ¿no? Quizás hasta el lunes. Cuando volvamos a decir a dónde está el deporte, está Pasión Deportiva. Chau, chau.